No voy a ir al coleo, la copa mosta que gané el año pasado, mucho menos al mundial, a pesar de que están nombrados, y tuve un quinto lugar en esos toros coleados. Porque allá hay muchos recuerdos de aquella ingrata que solito me ha dejado, sin importarle mi vida, si muero desamparado, me cambiaste por dinero, eso ya está comprobado. Ahí tengo mi yegua Rusia que traje del otro lado, para mí es una maestra en mi estilo respetado, para colear a los toros grandes a un solo estribo colgado, y darle la campanilla en tu enfrente del jurado. Miro esta fotografía en ese afiche enmarcado, y me da una gran nostalgia al recordar mi pasado, fue como me hice famoso, coleando toros borrados, y al morir que lo practiquen a muchos que le he enseñado. Miro esta fotografía en el año pasado, de su caballo y sus zaperos cromados, su freno y un par de escuelas, su bordo salino importado, y una melodía llanera, sonando de lado a lado. El amor de una morena, viende a caballo que lo haya representado, cinta para el coleador, que el toro va dedicado, y frente al palco señores, cayó el toro campaneado. Miren que sigo coleando, todavía no se me ha olvidado, y mi estilo de cantar, para nada lo he cambiado, porque tengo sentimientos y aneos contramarcados, y a la hora que me he emparrando, les canto contrapunteado. El día que muere este negro, el ya no queda enlutado, en toda manga y coleo, pita un toro resabiado, los relinchos de caballo, se oye bramar el ganado, se escucha sonar un arma con un tono lamentado.